Yo no estaba en tu corazón Estaba lejos Muy lejos Que mis palabras no manilan en tu oído No pudiste escucharlas Tan lejos de ti estaba Que mis dedos navegaron y recorrieron tu piel Más nunca tocaron tu alma Piel es piel, solo piel, sin alma Simplemente así te vas Pasando de este amor De que mucho alarde hacías palabras al fin Pero tú te engañaste amigo El amor físico que tanto le interesa No es el muerte adentro Amor en el alma Y esa clase de amor querido mío Jamás prospera ni florece Hay lejanías que acercan Comportamientos que distancian Espacios que se reducen Relaciones que se destruyen Estás conmigo Estás conmigo Y azul Como quiere que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!